Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad, 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 libertad. Rompe tu cadena, primo, critica lo malo, peor no vas a estar, no nos pueden dar más palos. Aquí raro es el día que nos sale corrupción, y siempre el mismo sitio, la guarida del león. Se tapan entre ellos, creyéndose los reyes, debía tu atención, mientras que cambian leyes. Tienen un objetivo y es que cunda la cultura, pa' ellos el caramelo, tú que date la envoltura. Es cara dura, no hay otra definición, que te meten en el trullo por escribir una canción, que te van a mole a palo por no darte la razón, luego se les infla el pecho vacilando de nación. Esto es una puta mafia que nos deja a cabo suelto, ándate con muchos ojos y vas a testificar. Es posible que aparezcas en algún lugar ya muerto, siempre causas naturales, aquí nada asesinar. Va, va, lo digo como lo siento, la manzana está podrida y el gusano duerme dentro. Mientras sigamos en pollo, nada de esto va a cambiar, ya no están nuestros mayores pa' volver el puño al zar. Detrás de tu ordenador no se libra la batalla, falsa es la sensación, seguro tras mi pantalla. Cuando ya no quede nada ni nadie por quien lucha, luego sales a la calle que tendrás tu libertad. Vivo en el país, te la mate porque era mía. El asesino sale impune tras matas a sangre fría, esto no está en mi cabeza, esto pasa todos los días. No dejen pasar el tren, se nos cierran todas las vías. Cataluña independiente, Cataluña está de moda, la voz de una minoría que no representa a todas. Monigote presidente con el pelo de una escoba, fue a porcoles a Bruselas y a los suyos que les jodan. Una sola generación que no busque su millón, sin pensamiento adulterado por puta televisión. Una sola generación que viste fuerte esta nación, aquí faltan los cojones y nos sobra corrupción. Que me vayas contra mí, no hay dinero pa' vivir, ellos pagan vitalicias y de vacas en París. Que me vayas contra mí, no hay dinero pa' vivir, son los pobres los que pagan el alquiler de este país. Rompe tus cadenas, quítate la venda, no existen candados, pa' callar las lenguas. Señala las mierdas, muchos no las ven, para los perdidos, soy la vela en el andén. Una sola generación que no busque su millón, sin pensamiento adulterado por puta televisión. Una sola generación que viste fuerte esta nación, aquí faltan los cojones y nos sobra corrupción. Gracias por ver el video.